Conoce el modelo de cabaña construida con materiales que abocan la naturaleza. Bienvenidos, con 140 metros cuadrados. Amplia sala. Moderna cocina. Habitación familiar de 4x4.5 metros, con pared de cristal y vista panorámica. Baño social, con finos acabados. Con gran amplitud y ventilación. Veamos la cabaña en su segundo nivel. Dos amplias habitaciones con terraza y ventilación natural. Baño compartido, con modernos acabados. Sótano de área social, baño y área de lavado. Opcional habitación de 3.5x3.5 metros. Impresionante terraza de 2.5x7 metros a la altura de los árboles con vista al bosque. ¡Vamos! ¡Gracias!